Y con todo el sentimiento, sigue la brasa norteña Cuando escuches este bar, haz un recuerdo de mi Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Si hay empecemos de borrar tu divino corazón Dele que mi alma te di, y la tuya tengo yo Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Si en el cielo, la tierra y el mar, si en la tumba estaremos los dos Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Si mi vida es toda tuya, y la tuya tengo yo Y esto va para ti Corazón Pero despacito Cuando escuches este bar, haz un recuerdo de mi Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Si hay empecemos de borrar tu divino corazón Dele que mi alma te di, y la tuya tengo yo Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Si en el cielo, la tierra y el mar, si en la tumba estaremos los dos Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Si mi vida es toda tuya, y la tuya tengo yo Si mi vida es toda tuya, y la tuya tengo yo Música 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 Música